Hola desconocidos de YouTube, soy Ciel del Tempsorritas y estamos de nuevo en Epic Battle Fantasy 5 Después de un buen rato y de otros tipos de videos Y estábamos entonces con que nos íbamos a ir al... Epic Battle Fantasy 4 Si, son del 4 Estos no se pueden capturar Y ya los había analizado, excepto al azul porque lo mató un enemigo Digo, una de las invocaciones, cierto es Electricidad, viento, veneno Hielo, fuego, viento Viento, hielo, fuego Viento, hielo, fuego, todo son a viento Así que yo creo que por ende lo ideal sería... Ah, no es cierto, pero la única que no es débil a fuego eres tú Así que yo creo que debería de eliminarte primero a ti con electricidad Las demás resisten a... tú sí Bueno, ah no, porque sí está dañada Voy a eliminar a esta con electricidad Ah, sí, es cierto que eso sí le da a los otros Qué menso Eh, bueno, pues ya, elimínala Ok, y a partir de ahora puro viento para todos Incluso resistiendo porque fue daño reducido Le hizo un buen de daño Están poderosas Mmm, obscuridad Es que lo que es más débil es obscuridad Vamos a centrarnos en la debilidad principal de alguna Y así nos las vamos quitando este... rápido Aprovechando que tampoco es como que tengan resistencias muy diferentes Excepto la azul Florina, ¿y esto qué se llama? Paralisol Ya no leí los nombres de los otros Eh, hielo, fuego Esta está balanceada para todo O sea que vamos a ir con el tuyo Que también Ok, fuego No tengo fuego contigo Entonces... Hielo No traigo hielo contigo Así que viento Ve Y no lo mato Ok Ah, ya veo Son flores malignas Así es como va a ser esta pelea Efectivir Wonder Explosión Que no le hace mucho Ok, eso tampoco le hizo mucho Una menos Sí, curanos Y tú... Pues te amores con esto Ok No me acuerdo de ti Con que di probé en las plantas malignas Vamos a exterminarla Es el plan ¿Qué pasó? Ah, sí Es que no lo tengo capturado Ahí va Raflesian Las Raflesias Plantas carnívoras gigantes ¿De qué te curas? No te he hecho nada Este... Vamos a ver Que paralizó al lance Y me acabo de dar cuenta Eres débil a fuego Bueno Es lógico Vamos a quitarle la parálisis a Lance Vamos a hacer que Lance nos cure Y con sin patas Vamos a invocar El monolito cósmico Que es de nuestras mejores invocaciones de fuego Exacto Ouch Incluso Es lo que les digo Incluso sin... Es que ve Cuando están así grises los números Es que es daño reducido Y aún con daño reducido Nos estás haciendo un buen de daño Desdicha Revive a sin patas Hagamos esto Y sin patas Invoc... No tengo pre-invocación Olvídalo Pon los novecitos ¿Por qué presiento que Natalie va a morir en este turno? No Mejor Fue el que murió sin patas Demasiadas No eran demasiadas para esquivar Pero supongo que se refiere a que ese ataque es inesquivable Y invocó a otra Ok Tenemos Límite con Natalie Es que ninguno es débil a la oscuridad Así que vamos a utilizar el Fan service El poder del fan service Y... No, 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 no Es que traigo explosión Qué menso soy por no verlo Bueno, carga y... Con suerte vamos a... Ponerlos a tambalear Y no tengo nada de fuego con sin patas Debí de haberme preparado mejor para la pelea antes de empezarla Bueno, ya si nos surta, pues ya Pero es que de veras quedo con sin patas Electricidad Bueno Nos quitamos una El problema es que siempre invoca también Minimilidad secreta Alergia al polen Pero no me pasa nada hasta que la realidad virtual Aña O sí Sí, realidad no le va a hacer nada Mientras Sea la realidad virtual Ok, bien Fuego Eh... Tambalealos Bien Y sin patas Hielo y viento Viento No tienes hielo tampoco Con sin patas es de los que tengo menos Este... Variedad elemental en sus ataques Lo que sí podríamos Es ponernos más evasión ¿Por qué no puede haber juegos con plantas adorables En vez de estas cosas desagradables? ¿A plantas contra zombies? Supongo que es adorable que tus plantas te protejan, ¿no? De... Cualquier villano ¿Cualquier villano zombie? Bien Voy a irme centrando así Quitando las secundarias Porque si no No va... Y es que ahora es débil la tierra Bueno, pero sigue... Todavía sigue planeando Peleando No se va a rendir, ¿verdad? ¿No podemos por lo menos programar una forma pacífica De terminar este combate? Eh... No, no es Undertale Tenemos debilidad aquí al... Ah, pero está... Están mojados, así que... El hielo debería hacer buen daño Y... Fuego ahora sí Ya no están húmedos Bien Y tú termina con algo de viento Mientras no lo deje tener Toneladas de secuaces Eso... Nos engañó con sus bajos puntas de salud ¿Sabe cómo curarse sola? Sí, es lo que veo Y no me gusta Ok, ya se estuvo bien No tengo disponible el... Bueno, pero se mueren fácil Bueno, es que seguimos potenciados afortunadamente Y oscuridad también aquí Que afortunadamente no absorbe oscuridad Bien, y le puse maldición ¡Auch! ¡Ay, qué afilada! Sí Mucho Hielo aprovechando que están mojados Es resistente al hielo Qué menso soy Explosión Hazlos tambalear Viento y espero que se... Bien Justo iba a decir que esperaba que se fuera contra la flor Y no contra la reflexión Se está curando de nuevo Afortunadamente no se cura mucho, ¿eh? Así que... Vamos así No sé para qué es obscuridad Juego así Y... No la mató Eso es preocupante ¿Va a ser un ataque de rayos solar? Rayos solar de Pokémon Disfrutense Ok Esto se está poniendo feo Necesito revivir a Lance Necesito que Lance nos jure Y tengo que quitarme esta Invocaciones Veneno Curación No Voy a tener que usar este Viento Y se está llenando de secuaces Justo lo que dije Que no debía dejar que pasar No mueras Ay, ¿qué hago? Veneno ¿Son resistentes al veneno? ¿Tú no? ¿Tú no? Pues sí Vean No sirve Fuego Y límite de fuego Que va a matar a Simpatas Y probablemente también a Natalie Sí Bueno, pero al menos le maté todos los secuaces Ese golpe le dolió Vamos a darle otro más Es el plan Muerte de Natalie También Era obvio Objeto Un café morado Para Natalie Rehíbe a Simpatas Y Simpatas Se elimina esta Que es la Killer No la eliminó Se va a morir Lance Ya sabía La vida es sufrimiento A todos No te jodas La oscuridad Una menos Por lo menos Y los paralizó Prácticamente A todos Me jodas Dale a Con Natalie El límite Agujero negro Va a matar a Natalie Pero Va a ser necesario Atacó a Natalie ¿O qué? Debe haber un montón De efectos especiales Raros Que solo los enemigos Pueden usar Podríamos aprovecharnos De esos enemigos Y sus extrañas habilidades Es el plan Si es que ganamos Así 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 Y Hielo No Tú eres fuerte Hielo Electricidad Además Tú no resistes Electricidad No se murió Pero bueno Y no se termina De cargar Su límite Tengo que disiparlo Me acabo de acordar Bien Tú estás paralizado Y no me había dado cuenta Bien Muerte Bien Un poquito de daño Natalie Cúranos a todos No están mojados Fuego entonces Se agüito Tengo que intentar disiparlo Sí o sí Espera 50% Tengo 50% De probabilidades De disipar Bien Envenenados todos No problema Que no llueva Ah no Cambié el clima Radiación Ya no va a llover Bien Les bajó Defensa mágica Vamos a utilizar Pulsar Para las Flores Bien Tú No deberías morir Con esto Bien Ok No problema Bien Qué bueno Que no le cayó A él Porque siento Que ahora sí Lo mataría Vamos a intentar Capturarlo Aprovechando Que está Tiene quemadura Está pesado Tiene debilidad Tiene desdicha Y está debilitado Si no lo atrapo La verdad es que ya Es una estupidez Eso Eso Ya eliminamos esta No venía preparado Y ahora sí Estuvo difícil Si hubiera venido Bien preparado Hubiera sido más fácil Mucho más fácil Tesoro Que es una carta Plantojo Aumenta el dene De las invocaciones En un 2% Un poco de tocino Y la sierra Que ya la tengo Esta información Cartas Era plantojo Es este Plantojo Salta a la vista Que este tipo de plantas Produce frutos En forma de ojo No sabe si sienten Dolor o no Plantojo Yo pensé que era como Manojo Plantojo de ojo Ok Interesante Armas Entonces Que no sé Que ya la tengo Es esta La sierra Y Objetos Tenemos Para Matt Más para Matt Para Natalie Para Lance Para Anna Y para Simpatas Y vamos a terminar No sé por qué Pero esta música Me da ansiedad Creo que Creo que la oí antes Es el nivel final Del Epic Wars Banders 4 Bueno Un Trozo Como una representación Porque pues Era obviamente Mucho más enorme Cristal azul Y cristal rojo Débil a fuego Débil a hielo Y a luz Y a esta oscuridad Ok Vamos entonces Intentar Aprovechando Que no la absorben Y que el otro Es débil Vamos a atacar Con elementos De luz Y oscuridad Excepto con Sin patas Que el Este No trae Ni Hielo Ni fuego Así que No lo mates Perfecto Oh Estos no son Cristales curativos Mágicos Son enemigos Disfrazados Pues Si Ok Este Absorbe Explosión Vamos A hacerle Una No lo mates Lo mato Quería capturarlo Ahora vamos Con luz Entonces Me gusta Mueve la musiquita Es este Bien Pues Clásica Por decirlo así Muy 8 bits Deja de aventarle Bopatlan Creo que voy a Tener que Bueno no Ya Siguiente Con ese Porque el otro Yo creo que Si lo mata Intenta capturarlo Era de suponerse No lo mates Por favor No me hizo caso Ah pero Extrañamente No es el jefe Final del 4 No puede ser Un match Pretoriano Modelo Asalto Nunca pensé Que tendría La oportunidad De ver uno En acción Nos va a surtir Bueno no Ok Sin patas Tu revívelo Aprovechando Que tienes prisa Natalie Cúranos Sin patas Analiza Debí de haber Usado Sin patas Para Electricidad Explosión Agua Viento No son fuertes Electricidad Así que Debería estar Bien 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 esquivado Era obvio Bien Este Sin patas Otra vez Tiene prisa Por Ah por el perro Que traigo En la cabeza Debe decir Que porque Invocamos Un perro Pero La resurrección Va a ser Muy necesaria Procura Natalie Dale un poco De sandía Y tu Disipalos Bien Todos disipados Perfecto Que bastardos Ok No tienen resistencia Extra electricidad Y están mojados Es la oportunidad Y se acabó La oportunidad Ve con luz No lo mates Era mucho a pedir Ah Tiene doble Electricidad O viento Viento yo creo Propulsores Termonucleares Eso significa Que lleva un reactor Nuclear compacto Adentro ¿Puede reservar Uno por internet? ¿Puede reservar Uno por internet? No creo Perfecto Ellos Afortunadamente No son Resistentes A la explosión Vamos a curarnos A todos Descongelamos A Lance Con eso Y podemos Aprovechar Que no son Resistentes A explosión Para utilizar esto Bien Tambaleo Aprovechando El tambaleo Vamos a hacer Oscuridad Aquí Hubiera querido Atraparlo No se pudo Ouch Bien Perfecto Júranos Principalmente Por Natalie Por Natalie Por ti Se me está Durmiendo Una pierna Se me estaba Calambrando La nalga Derecha Viento Explosión Vamos con Explosión Aprovechando Que traigo La pata De poder No invocó La bala Que material Es de tan buena Calidad Y que excelente Ingeniería Es simplemente Una belleza Todo hombre Debería tener Derecho De ser dueño De un mech De asalto Concuerdo Yo también Quiero uno No tengo Nada para Disipar Con Natalie El tuyo No se ha recargado Pero Con Lance Tenemos el Rompecoraza Bien Cúranos Natalie Afortunadamente Natalie Puede curar En todos Los turnos No es como El de Lance O el de Simpatas Que tienen Que esperar Hablando De eso Tal vez Estaría Bien Ponerlo Pero No Vamos Con la Bala Gigante Carga Lance Solo es un juego Solo es propaganda Solo te están Mostrando Lo que quieres Ver Si pagas Un chileón De dólares Te pueden Puedes Desbloquear El mech Tengo Algo Que disipe Con Natalie No Pero Puedo Mojarlo Y Tampoco Tengo Tengo Más Cos Para Disipar Con Lance Eso Era Todo Lo Que Tenía No Ok No Tengo Ah Pero Tengo Electricidad Iba A decir Que No Tenía Hielo Para Aprovechar La Humedad Que Le Puso Natalie Pero Tengo La Electricidad Talvez Debería Haberme Puesto Nuevecitos Me Encanta Es Impresionante Siempre Apoyaré A Cualquier Compañía Desarrolladora De Juegos Con Sus Patrocinadores Cuyo Patrocinador Sea El Ejército Ah Bueno Y Acaba De Ser Nuestro Propio Límite Nuestra Contra Afortunadamente Natalie Sobrevive Si Puedes Tener Resurrección No No PON SERVICE Y Resistiendo En el siguiente Turno Vamos a Tener cargado El Límite De Lanz Ok No Cree Que Los Cos De Propaganda Funcionas Hasta Ahora Ya Ves Que Si Ok No Problemo Con Eso No Le Cargo El Límite Vamos A Hacer Esto No Muera Angelitos Se Murió Tiene Mucha Evasión Que Molesto Mientras Nueva A Esto Perfecto No Se Yo Ok Estuvo Feo Muy Feo Vamos a intentar atrapar el No 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 voy a intentar atraparlo todavía Voy a usar nuevecitos Revive Él Él no nos debería matar Perfecto Perfecto Se puso la resurrección automática No Bien No lo mates Oh Perfecto Pensé que iba a atacar el hielito Vamos a capturar el hielito No No me jodas Todavía no tengo el límite Yo lo veo cargado Que extraño Los Balacealos Sigue sellado Pero Viento Agua Que tengo Luz Electricidad Hielo Y fuego Pero Es que no funciona Bueno No sé Disipa Si es cierto No 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 Perfecto Vamos a curarnos ¿Por qué no puedo usar su límite? Sigue sellado, no puedo creerlo Bueno, no sirve Ya se me pegó la canción y está bien buena No, me gusta mucho Está tambaleando Debí de haberlo aprovechado para otro ataque Para este, por ejemplo Y tú A ver, tú no me jodas Pesadez, maldición y Menos de la mitad de vida Bien, eso Auch Siempre te es demasiado puro para este mundo No me voy a sufrir de esa manera Mientras no ataque a Natalie Bien Ahí velo No va a terminar de funcionar Así que Objeto sería Pues sí Esto no es carne, ¿verdad? No, no es Bien Bien Va a matar a Natalie Sabía que eso iba a pasar Más porque con esa armadura Es débil la electricidad Al fin puede usar el límite Y lo vamos a usar Potenciado por el poder del fan Service A ver si no lo mata Explosión y electricidad Tengo cualquiera de los dos Pero vamos a ir con explosión Ya que es el fuel de electricidad Bien Bien, no lo mató Perfecto ¿Alguien más está viendo algo Allá arriba en el cielo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos protegidos Probablemente la única que muere Es Natalie Por su debilidad ¡Nadie! Natalie solamente quedó paralizada Perfecto Bien Debilitado Maldito Con desdicha Y con poca salud No me jodas Con que no lo puedo capturar No me jodas No puedo Después de haber desperdiciado eso No, sí, sí puedo Todavía aguanto Perfecto No hay problema Otra vez No lo mate No, ya está De verdad Ese fue el jefe más fuerte Del cuarto juego No podemos pelear Contra otra cosa Que parezca un gato brillante Me falla en la memoria Ah, es que en el cuatro El jefe final El final definitivo Oculto Extremo Eran Dioses gato Que tiene Este sin patas de límite El de luz Y el de oscuridad Fuego de oscuridad Perdimos a nuestro pretoriano Y luego me la mutean Pasan desonzos Esa fue estúpidez mía ¿Por qué atajé con eso? No sé A veces yo mismo no sé lo que hago Completado de Big Battle Fantasy 4 Fue un logro Y... Lecciones de historia Supongo que es por completar Todos los Simuladores Revolver que ya tenemos Robot Die Aumento de daño de las invocaciones Más de aumento de daño de invocaciones Es este Este robot Este robot superlativo Se conoce como robot Y se llama así ¿Por qué? Se llamará así Porque Da igual Lo que hagas Morirás Suena bien para mí Está bien chido Forja Revolveres Que nos dieron Este Cusil motosierra La Lancer The Yers of War Objetos Esteroides Papá Y había más Se ve algo más abajo Para Ok Uno de ocho Al parecer Estos van a ser Todo Pues este va a ser Fusionados El uno Y el dos Y este van a ser Fusionados El tres Y el cuatro Va a estar bien Pero por ahora Vamos a guardar Vamos a salir Y vamos a irlo Dejando por aquí Ya saben que soy Ciel del de las torritas Gracias por ver Síganos en Facebook Está en la descripción Ya no voy a directos El Twitch Porque no había Quien los viera Gracias por ver Y Ahí se ve